MOTO Tuvimos hoy una persona que nos seguía en esta moto 2P, 2B, P Entonces nos decías que eras aficionado Joven Él es el caballero que nos vino siguiendo toda la jornada Toma apuntes Muy atento Tuvimos hoy en Ala Obregón y venía esta motoneta con este caballero que nos viene Siguiendo por todos lados en su motoneta ¿Por qué nos viene siguiendo Joven? Nomás estoy viendo lo que haces ¿Cómo se llama usted? Juan ¿A qué se dedica? Yo soy comerciante ¿Comerciante es usted? Muy bien Juan comerciante está ¿No nos quieres ayudar? No ¿Por qué no nos ayudas? Me gusta ver cómo trabajamos Entonces Juan es un... Es un... ¿Cómo se llama? Un... Bowyerista Le gusta ver No participar Bueno aquí están los... Los chavos Vamos a cargarnos el macromostrenco Aquí estuvimos la vez pasada con la gente de la delegación Ala Obregón Aquí es donde nos... Nos especificaron el punto de entrega Nada más estamos esperándolos para... Para se alimentaría mucha basura hoy Hoy estuvimos especialmente... Estando gallardetes de los postes también Para... Pues para que no sean tan feos los... La ciudad llena de basura ¿No? Había muchas piedras Conos, rines Y el... Mostrenco Mamut Que es este gigantesco que... Que vivimos de aquí ¿No? Y andan queriendo bajar aquí los... Muchachos Ya está descargado Y bueno... Una jornada exitosa Pues vamos a esperar a que llegue la gente de la delegación En un momento más nos conectamos Gracias a mí